En mis manos la primera de Lorza. Este no se aguantó para brindar. Ahí está bueno, brindemos. La primera parada en la casa de Quintín. Casi nada. ¿Quién quiere saber cómo se bebe una cerveza en Lorza? ¿Tú has visto cómo se bebe una cerveza en Lorza? El Lapo. Mira cómo se bebe una cerveza en Lorza. ¿Qué se brindieron solo? No, no, la señora Lau, estamos ahí en vez de... No, si sin puertas se vienen solo, no lo matan. Ya llegamos a Lorza y nos conseguimos con nada más y nada más. Mira mi cámara, Cheyma. Y este gran amigo mío, el Tocotoco. Tocotoco tenía tiempo sin verte, hermanito. Saludos. Espero que te viva y madre. El castillero. Hoy es 16 de marzo. Nos vinimos temprano para aclimatarnos. Marga, pero los maracuchos nos adelantaron. ¿Qué mollejas vinieron cuando? Bueno, Pedro, vamos a tener que buscar para la sombra. Marga, pero los maracuchos nos adelantaron. Con la poste. ¡Tocotoco! ¡Tocotoco Castillo! ¡Mira, baracuchos! 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 como que se cansa, aleja, aleja, no es el fin y vivir en tu contancia y si te la sol sol solero sería tu peor de cara sobrero de colombieto sobrero de colombieto que el simbarrón no se va a hacer el simbarrón no se amanza ni saque, que buena, no la ni cabra esto te mueva sobrero no me haces igual que te lo conservas y te lo sirve de día con el rey, con el rey, con el sufrado ¡Arte, cogeré! ¡Qué bolleja! Esta es tierra de lomero y esta es tierra de papel y así me gusta, cabrón yo como soy de marina hay que ir a la puerta no se lo voy a negar la palaña encanta porque quiera contra tu cara para demostrar lo que tengo si no me mueres y se pueden relajar y conozcan lo que viviendo para decir el momento ¡Para que hay voz! ¡Venite a vuestro ayahogo! ¡Venite a vuestro ayahogo! ¡Para ver si es que te entiendo! ¡Para cántalo bien alegre! ¡Cantando por sentimiento! ¿Cómo lo hace el señor, el rey que no va a cantar ¡Alto, rarito, aoño! ¡Pero cuenta! ¡Pero cuenta! ¿Qué señora? ¡Qué señora la cerveza! La grande, la grande y el agente de Molares que se vino con la raza que el ángel ha manifestado la inspiración del ganadero no comienza a cantar donde acaba la cerveza la que llama Molares y que llama Molares como te lo estoy diciendo que lo dijo el taco taco hay taco taco que es claro de naturaleza y como yo decidí y si el viento de cerveza como yo que le muestre la cerveza la gente dejamos de ver haciendo espacio en las fiestas de Lourdes que está para mejor ser nuestro ¡Venga! voy a hacerle una exigencia voy a hacerle una exigencia y a la gente de Molares que llene aquí en estos rasgos escribís la mano que ya lo voy a Molares oiga mi empiezo toch Applato lo armovesis censurada y ahí La gente se manifiesta, la gente se manifiesta, aplaudiendo la alegría, aplaudiendo la alegría, como la voy a decir, con esta gran melodía que vengo de los ojos, de medianoche para el día, rotando montes y versos y cantando la travesía, y sigo la travesía, hay Pedro Puerta mirando montes y versos y cantando la travesía. Y así arribamos el Orsa, con el entusiasmo que nos brinda a esa gente hermosa del llano venezolano. Gracias.